El profesor Hernán Méndez es referente institucional de los Centros de Desarrollo Infantil, la CDI. ¿Viste que siempre decimos CDI? Centro de Desarrollo Infantil. Bueno, él es uno de los referentes. ¿Cómo anda, profe? Bienvenido. Bienvenido, Hernán. Muy bien. ¿Por qué no vino antes, Hernán? No veníamos antes porque no la cuestión es siempre la agenda de que tratamos de acomodar y atender las urgencias que tiene la dirección a través de los Centros de Desarrollo Infantil. Y bueno, entonces cada vez que hubo algún acontecimiento siempre te visitaban las directoras de los CDI. No todas, pero han pasado un montón. Vamos a tratar de que pasen las que faltan. Qué linda gente que es la de los CDI. Es una gente muy trabajadora, es una gente que le pone muchas ganas todo el día al laburo, que está pendiente de cada uno de los detalles y también como amerita el hecho de atender niños y niñas que tienen entre 45 y 10 y 4 años, que son la población que atiende justamente los CDI. Yo siempre digo que la gente que trabaja con los niños tiene que tener una pasión extra, ¿no? Se las nota muy apasionadas. Pero lo que yo te quería preguntar es si, por ejemplo, las maestras, los directivos de los CDI reciben algún tipo de capacitación. Porque tienen una energía que es muy contagiosa y eso no se adquiere. Eso uno lo va aprendiendo con el paso del tiempo, con el trato y además con algo de capacitación. Obviamente que la experiencia cuenta y muchísimo, digamos, y en ese sentido tenemos directoras que han hecho un largo camino ya dentro de la dirección y que justamente actúan como un motor dentro de las instituciones. Pero también es cierto que la dirección de la niñez permanentemente trabaja en cuestiones referidas a la capacitación, al hecho de trabajar la motivación en el trabajo de equipo, también en la profesionalización del personal que quizás no tenga título docente, pero que actúa como auxiliar y que tiene mucha experiencia dentro de los centros de desarrollo infantil para justamente ir de alguna manera mejorando la calidad del servicio que se presta en cada una de las instituciones. ¿Y qué pasó en los CDI? Porque de pronto era como que no los conocíamos. Antes tenían otro nombre, ¿no? Pero era como que no era, eran un jardín más. Y ahora en estos últimos años yo he notado que tienen como mucha trascendencia y como que dicen, hola, acá estamos, ¿no? Marcan presencia. ¿A qué se debe? Marcan presencia porque, bueno, también hubo todo un cambio de paradigma en el pensamiento de la sociedad en general de decir ya no son lugares donde solamente los niños van a ser cuidados, sino no son cuidados, son contenidos, no solamente reciben la estación alimentaria, sino también reciben justamente todo ese trabajo socioemocional que se realiza con ellos y también la parte educativa que los prepara para lo que viene, que es el sistema educativo formal. Entonces, cada vez la primera infancia toma un lugar más preponderante y se hace notar y se hace ver en el trabajo que se viene haciendo durante los últimos años. Bien, estamos viendo mientras vos hablás imágenes de diferentes actividades, imágenes ilustrativas para que vean, ahí van a identificar a un montón de CDI. No vamos a nombrar a ninguno porque siempre nos olvidamos de alguno y se enojan, pero vemos la labor impresionante que hacen estas maestras día a día. ¿Cómo arranca el año para los CDI? Bueno, el año arrancó con la incorporación de todo el personal del día 7 de febrero, la semana pasada justamente, los equipos directivos, docentes, auxiliares, se presentaron a las instituciones para empezar a ponerlas a punto justamente para poder recibir a los niños y comenzar el siglo 2022, que va a ser dentro de muy poco, el próximo lunes arrancamos. ¿Ya el lunes que viene? El lunes que viene arrancamos con el periodo de adaptación, que es el periodo más difícil quizás porque los niños tienen que volver a acostumbrarse a la vida de la institución, algunos por primera vez van a estar dentro del CDI, entonces va a ser un periodo de mucho trabajo para poder soltar la mano de papá y mamá y poder quedarse con nosotros dentro de las instituciones. Entonces el 21 de febrero arranca el periodo de adaptación dentro de los CDI, de los 34 CDI que tenemos a lo largo de la provincia, 17 están en Capital, los otros 17 en el resto de la provincia. Y trabajan con todos. Y trabajamos con todos, todos estos CDI dependen de la dirección de los derechos de la niñez de familia, están a cargo de Manuel Santamaría que es su director, que es el que fija los objetivos de las líneas de trabajo para cada uno de estos centros. ¿Arrancan las clases tanto en Capital como en el interior? Tanto en Capital como en el interior, el periodo de adaptación es para toda la provincia, nosotros esta semana solamente estamos trabajando en completar algunos legajos de los papás que todavía no han acercado, están en este momento en las instituciones recibiéndolos, viendo de qué manera van a organizar los turnos, porque el periodo de adaptación es por etapas, o sea que ingresan por diferentes grupos y los primeros 15 días es así. Y de acuerdo a la adaptación que tengan niños, se lo va dejando un poco más de tiempo y dentro de 15 días ya todos van a estar cumpliendo el horario completo dentro del programa. Recordadme las edades. ¿De qué edad? De 45 días a 4 años. Dios mío, lo que es, ¿no? Este periodo de adaptación es importante porque cada niño es una historia. Es una historia, viene, cada familia es un mundo, o sea que cada uno viene con una costumbre diferente y entonces tiene que empezar a compartir con otros un espacio común que es totalmente desconocido. Entonces los primeros días son los días que quizás uno siempre recuerda porque es donde hay más llantos, el papá que no se puede ir, que se tiene que quedar a esperarlo porque en ese ratito tiene que encontrar un espacio. Es que tiene los dos tipos de niños, ¿no? El que se adapta enseguida, que le gusta, que está más cómodo que en su casa. Hay otros. Y hay otros que no quieren saber nada. Hay otros que no tienen problemas. Hay otros que van el primer día y al segundo ya se quedan la jornada completa porque no tienen ningún inconveniente. Claro, claro. Pero, ¿y cómo debe ser la preparación en casa? Yo digo por ahí, ahora está algún papá, alguna mamá mirando y dice, ¡Uy, justo el lunes ya lo tengo que llevar al CDI! ¿Cómo los vamos preparando a los chicos en casa? Es un trabajo, me parece, que de a poquito, durante todas las vacaciones, tuvo que hacer la familia de ir acostumbrándolo a que va a llegar un momento en el que ya no va a estar compartiendo con la familia justamente el espacio. Pero hay que generarle que hay algo lindo. Y hay que generar, claro, hay que generar que ese espacio donde va es un lugar de diversión, de juego, de mucha alegría, donde los chicos seguramente la van a pasar bien y como que es un espacio en el que van a ir a disfrutar sobre todo porque ese es el objetivo que tenemos dentro de los CDI, que sea un momento de disfrute todo el tiempo que los chicos estén dentro. Yo he detectado en este último tiempo que ustedes, digo ustedes porque involucro a todos, los de los CDI trabajan mucho en el tema de que los padres se involucren. Exactamente. El acercarnos a la comunidad y que la comunidad sea parte es fundamental porque no solamente nos ayuda con el cuidado de la institución, sino también que al sentirse parte hace que las actividades que nosotros pensamos, que diseñamos sean mucho más llevaderas para los niños que ven que papá y mamá están dentro de la institución, participan de los eventos, están en los actos. A veces están pensadas las actividades para que toda la familia forme parte y entonces cuando tenemos que planificar ese calendario de actividades lo hacemos pensando justamente en que es una actividad familiar y no solamente con el niño. Bien. La pregunta obligada cada año cuando comienzan las actividades es los establecimientos. En cuanto a infraestructura, ¿están aptos, están preparados, están listos? Los edificios están listos. A esta altura, después de esta semana, nunca se descuidaron durante las vacaciones porque nosotros trabajamos con un cuidado que se hizo una fumigación general en el mes de diciembre, se reforzó la limpieza durante el mes de enero y ahora se está poniendo a punto durante estos primeros días de febrero. Por eso justamente en los primeros 15 días preparamos las instalaciones y las ponemos lindas para que cuando los chicos entren encuentren un espacio atractivo y se quieran quedar. En cuanto a infraestructura, siempre tenemos pequeños arreglos por hacer, pero que se hacen y dejamos a las instalaciones en condiciones para que todas las cuestiones relacionadas justamente en este tiempo con la seguridad en cuanto a los sanitarios esté presente y no sea un motivo de riesgo ni un motivo tampoco de preocupación para los papás. Bien. Veía recién en las imágenes por allí al pasar, entregan mobiliario, han entregado mobiliario en el capital y en el interior también. Entregamos mobiliario y ahora sigue una segunda etapa de entrega que dentro de muy poco la vamos a hacer. Esto es posible gracias al esfuerzo que hace el Ministerio de Desarrollo Social que convenió también el Plan Nacional de Primera Infancia que hizo que todos los centros de desarrollo infantil hoy en día estén equipados de manera completa. La mayoría de nuestras salas cuenta con aire acondicionado, tienen sus equipos de audio y TV, tenemos cámaras instaladas en todos los CDI como para también resguardar el tema de la seguridad de los niños. Entonces es un trabajo que se viene haciendo desde hace mucho tiempo y que ha sido posible poner en estas condiciones que es realmente digno de comparar con cualquier otra institución y nosotros damos a la altura para poder brindar el mejor servicio. ¿Los padres pagan algo por dejar a sus hijos en un CDI? Los papás tienen dentro de los CDI algunos clubes de padres donde colaboran haciendo algún tipo de... Un bono de contribución. Un bono de contribución como para que algunas cuestiones que necesitan a veces los mismos niños y que se complica con el tema de los recursos puedan ser obtenidos sin necesidad, digamos, de que haya que desembolsar otras cosas. ¿Cómo manejan la cantidad de chicos? Porque en los barrios es impresionante la cantidad de niños que hay y por allí no dan abasto. ¿Hay cupos en cada CDI? Ya no hay cupos desde el mes de diciembre. No hay cupos. Tenemos todo cubierto. De los 17 CDI que tenemos en Capital se agotaron rápidamente. Hay algunos CDI que tienen mucha más demanda que otros. A veces Rayito de Luz, Mamá Margarita, se agotan mucho más rápido. Pero hoy en día cualquier CDI que esté en cualquiera de los barrios de la ciudad está completamente con el cupo lleno y sin posibilidades ya de incorporar a esta altura. ¿Cómo van a ser los protocolos? Porque estamos todavía en un contexto de pandemia. Nosotros con el protocolo lo vinimos adaptando a lo que es la realidad del Centro de Desarrollo Infantil siempre respetando las normas que establece el Comité de Crisis a través del Ministerio de Salud de la provincia. Hace poco hubo una nueva reunión de Consejo Federal donde participaron no solamente el Ministro de Salud sino también de Educación y nosotros vamos a tomar como referencia ese protocolo y lo vamos a adaptar a la realidad que tiene el Centro de Desarrollo Infantil porque trabajamos con edades mucho inferiores a las que tienen las escuelas. Claro, antes era como que los chicos estaban ajenos al COVID. Pero ahora tenemos casos, tenemos chicos internados y imagino que por allí esto hace una alerta. Hace una alerta, por eso en la primera etapa nosotros estamos trabajando también con un relevamiento para saber cuál es el porcentaje personal que tenemos vacunado si ya completó los esquemas que es a lo que alentamos siempre para poder de esa manera hacer un trabajo seguro y los niños recién desde 3 en adelante la vacunación está disponible porque no es obligatoria pero vamos a ver quiénes son las familias que ya han podido completar el esquema y quiénes son las que no, digamos, porque vamos a tener toda una franja que no está incluida dentro del sistema. Bien. ¿Cómo trabaja en ese aspecto, el aspecto de salud? Porque a mí me hablaste de todo prácticamente y me quedo ahí como pendiente. El tema salud, ¿cómo se trabaja? Eventualmente que tengamos un caso, por ejemplo, en un CDI. En los casos de los CDI, cuando se detectó y tenía que ver con algún caso sospechoso que tenga que ver con los docentes o los auxiliares de sala bueno, en ese caso se suspendió la actividad de la sala de acuerdo a la cantidad de días que marca el protocolo. Y en los casos que fueran los niños se hizo un día de desinfección general y se sugirió a la familia que se aísle como para que el niño no venga al jardín durante los días que la familia está aislada porque en el primer tiempo no eran los niños en definitiva sino los adultos de las casas las familias en las que algún integrante había dado positivo o estaba con un caso sospechoso. ¿Y en el caso del personal que trabaja en el CDI? En el caso del personal que trabaja en el CDI nosotros tenemos el protocolo que dice que ante un caso sospechoso debe aislarse. Hoy en día tenemos que mirar si tiene la vacunación completa porque la cantidad de días se ha reducido. Entonces tenemos que evaluar en función de eso. Si tiene el esquema completo se va a aislar por la cantidad de días que indica el protocolo sanitario. Bien. Dentro de lo que se conoce como un plan de gestión uno planifica el año después la pandemia te da vuelta a todo pero dentro de esa planificación que tienen para este 2022 ¿qué quieren lograr con el CDI? Digo porque has nombrado cosas que me acuerdo cuando vinieron a contar este año tenemos como objetivo poner cámaras para la seguridad lo lograron, lo hicieron. Un ejemplo. ¿Qué tienen planificado para este año? Bueno nosotros el año pasado participamos de lo que es la presentación del diseño curricular de nivel inicial de la provincia de Corrientes que incluye a los niños que asisten a salas de 3 y 4 años. Entonces este año el foco va a estar puesto en planificar teniendo en cuenta el diseño curricular sobre todo para que luego haya una mejor articulación entre los niños que salen del CDI y tengan que ingresar al sistema formal de educación la salita de 5 o alguna salita de 4. Entonces el trabajo del CDI va a estar mucho más articulado en ese sentido y en la capacitación de este año y el foco va a estar puesto justamente en poder lograr una planificación acorde de acuerdo a lo marca al diseño curricular de la provincia por un lado. Bien. Que sea un ciclo lectivo maravilloso para los centros de desarrollo infantil que sea exitoso como lo es todos los años que han sabido sortear todas las situaciones difíciles que hubo en el camino no dejaron de trabajar en pandemia recuerdo el famoso Covito que marcó presencia en la ciudad y nos ayudaba a tomar conciencia del uso del barbijo del mantener la distancia que sea un buen año Un placer conocerte Hernán y gracias por tu visita Muchas gracias, igualmente Y que no sea la última Esperemos que no Que te manden más seguido Bueno De igual manera este año vamos a recibir a muchas Muchas de las directoras Seguramente que sí las vas a tener acá La verdad que tenés un equipo hermoso Es hermoso el equipo El equipo de la dirección viene trabajando muy bien y es un muy buen equipo Bien Abrazos a Manuel también Muchas gracias Un líder ahí también Gracias por la visita Quédate un minutito por acá Gracias por ver el video Gracias por ver el video